La peronita express, cachitos, ingredientes para la masa, 250 gramos de harina preparada, una yema de huevo, pizca de sal, pizca de azúcar, 120 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, media taza de leche evaporada, terciada también a temperatura ambiente, vamos a batir acá la mantequilla, vamos a añadir la harina, la pizca de sal, la pizca de azúcar, luego la leche poco a poco y la yema, una vez todo ya mezclado, vamos a dejar de batir y ahora vamos a sacar la masa con ayuda de harina, vamos a espolvorear harina sobre la superficie donde vamos a amasar la masa y ahora sí vamos a agarrar un rodillo, bueno, antes de eso, como es para cachitos, voy a partirlo acá en cuatro, ya que me va a rendir para bastante esta masa, pero yo solamente voy a hacer una docena de cachitos, vamos acá a amasar, a pasar el rodillo hasta que la masa quede fina, para poder enrollar el cachito, vamos acá a partir, así, con ayuda de un cuchillo, y ahora voy a agarrar acá mi molde para el cachito, y voy a pasar la masa, tirando, y aquí tenemos que darlo más, tiramos, tiramos, hay que tener paciencia para esto, y esto vamos a poner sobre una fuente mantequillada, una vez acá están ya mis 12 cachitos, voy a pasarle la yema de huevo por encima, para que quede un color doradito, vamos a poner en el horno unos 20 minutos a temperatura baja o a media, ahora vamos a hacer acá el manjar, vamos a poner en una olla a fuego lento la leche evaporada, junto con la leche evaporada, vamos a mezclar, mezclar, hasta que se tenga esta contextura, y ahora sí, vamos a esperar a que enfríe acá el manjar, y vamos a ponerlo en el cachito, ahí está, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerle coco rallado, y ahora sí, ya están mis cachitos, hola amigos de YouTube, les he salatje, voy a comer ahora, esto que está acá, son, son bocaditos, son cachitos, voy a comer, bueno amigos, estos cachitos están muy ricos, es cuestión de paciencia, hay mucho tiempo para hacer esto, bueno amigos, conmigo hasta la próxima, y, chao, y, 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 y,